saludos amigos bienvenidos a otra cápsula de conociendo nuestra comunidad callaquera hoy tengo un invitado especial uno de nuestros callaqueros veteranos y que quiero que usted lo conozca así que cuando lo vean una calle queda por ahí lo salude y sepa que esto es de nuestra gente de mucho conocimiento así que vamos a entrevistarlo a ver qué podemos aprender de esta persona saludos mi hermano cuál es su nombre tomás o más delgado pero en el ambiente callaquero me dicen con tomás conocido como don tomás y otros me dicen la leyenda los tomás pues miren nosotros estamos haciendo esta cápsula para que la comunidad conozca a nuestra gente este don tomás de donde es usted soy de san juan de san juan perfecto y este cuánto tiempo lleva usted calla que ando tomás bueno yo estoy calla que hablo como desde los finales de los 90 por ahí 28 lo 29 por ahí fue que yo comencé de los 90 entonces está calla que ando pero pues estado contigo tremendo todo el tiempo casi activo 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 bien no toma yo sé que está su pasión lo veo mucho la en la remada pregunto algo don tomás este se acuerda usted de su primer kayak cuál fue su primer kayak se acuerda bueno el primer kayak que yo reme fue un obra obra grande con persona lo que me compie hermano ok no fue en bajar la laguna y yo recuerdo cuando nosotros llevamos por esa por ese canal de la yo me sentí en el amazona desde ese día ahí yo me enamoré de lo que era este es para mí esto es para mí y de ahí en adelante pues entonces después rápido con este kayak que ustedes ven aquí está conmigo desde mis principios este es tu kayak preferido este es tu kayak preferido yo he tenido muchos kayak ahora mismo tengo calzas también bastante pero este es el que es preferido y más cuando estamos en un ambiente de ola y viento don tomás pregunto cuál ha sido la remada más restante que usted tuvo el oleaje no te acuerdas más o menos como de alto estaba será ventoso en qué sitio fue no nunca se me olvida eso fue en en verbería ok en verbería ocho kayak que los que salimos para verbería y el regreso fue bien hermano una ola rompiente me quedé casi ciego ¿subió? ¿subió algo? ah sí una ola bastante alta y subiendo fuerte ese día salimos de Santa Isabel hacia verbería y el regreso fuerte fue fuerte esa para mí ha sido la callaquera más fuerte que me he encontrado he tenido muchas otras pero esa no está semequitado de la muerte entonces Tomás usted pertenece a un grupo que le va con su uniforme y todo háblame de ese grupo bueno pues mira ¿cómo empezó? ¿en qué año? el grupo de los dialesco ya llevaba un tiempito yo me los encontré en una ocasión remando por el área del condado hacia el morro esa área por allí y desde ese momento pues hice amistad con ellos y hasta el día de hoy me encanta compartir con ellos remar con ellos es un grupo pequeño que close pero que le dan duro le meten bien duro sí bastante y con ellos me siento bien cómodo deja ver la camisita va por la parte de atrás imaginen eso mira ¡Uepa! ¡Ale! ¡Cayaquero de Alengo! ¡Sobre! ¡Con orgullo! ¡Nitido, Anitio! pero aparte de estar en el grupo de los dialesco pues soy una persona que me gusta compartir con todos los grupos y no tanto con los grupos sino con mis amigos ¡Amigos Callaqueros! ¡Muy bien! Sí, los amigos Callaqueros porque todos los grupos yo tengo muchos amigos que yo hago un tiempo que los conocemos y me encanta compartir con ellos ¡Perfecto! y pues si no tengo alguna remada con los dialesco o me interesa alguna remada que ha hecho algún grupo que yo quiero compartirlo algún lugar nuevo o algún lugar donde hace mucho tiempo de rodor pues me voy con el grupo de este grupo ¡Dios Tomás! Muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista Comunidad Callaquera este hombre que venga aquí tiene mucha experiencia así que si tienen dudas, preguntas y lo ven le dicen Don Tomás y él con mucho gusto ayuda ¿verdad Don Tomás? ¡Seguro que sí! así que eso es es una de las cosas que me encanta yo tengo varios callaques y cuando me encuentro con personas que nunca han callaqueado lo primero que yo le digo mira vamos a hacer una cosa yo te presto uno de mis callaques te llevo a un lugar donde la callaqueada es relax para que tú ya tengas tu idea si te gusta pues entonces ya de nuevo vamos a calla ¡Tremendo! así que muchas gracias por la entrevista Dios te bendiga y ¡WEPALE! seguimos gozando conociendo nuestra comunidad callaquera Música 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 Música